Toca a la puerta Dime, hombre, qué deseas, dime pronto a qué has venido Soy tu Dios, hoy quiero hablarte, no debéis jugar conmigo Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto Soy aquel a quien clamas en muento en tus llantos Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Ahora, puedes ser esta persona tú La persona que Dios ha redimido y salvado con su preciosa sangre Y tú por cualquier razón no le sirves más al Señor Pero no sabes cuando Dios viene y toca la puerta de tu corazón Tu espíritu comienza a brincar en regocijo Porque reconoce a quien lo ha creado Diciendo Ahora claramente puedo ver Su rostro es aquel Allí en la cruz Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras En dolor te encuentras Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel a quien clamas envuelto en tus llantos Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel a quien aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Gracias por ver el video